Este amor quiere la forma de una isla muy pequeña y tan distante Oh no, que en el mar de la costumbre día y noche amenaza con ahogarle Amor, y no quiere dejar sobrevivientes Este fuego forestal que es el temor a perderte y a quedarme sin ti Y a quedarme sin ti Oh no, no Ay, de Dios será el que en tu�enco se infone Más cruel competidor son sus fuertes piernas Más el estilo de reloj que en luz siempre tiene Me quieren desplazar, pero por tus besos lo volveré a entender Lo volveré a entender Es que este amor, este amor, este amor, este amor Este amor quiere la forma de una isla Mi pequeño y tan distante Será, será, será que se termina que tu fe por mi no sigue Será, será que encuentras en mi forma tantas cosas inservibles Será, será, será que se termina que tu amor ya no prosigue Será, será, que encuentras en mi forma tantas cosas Es nuestro amor 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 Es nuestro amor